Raúl González Flores de Ecatepec, 38 años. Tengo un hijo de 11 años que está desde hace un año pidiendo una consola de juegos que nosotros le hemos negado. Consideramos que es una pérdida de tiempo y se lo hemos dicho. El caso es que está recibiendo una beca y con ese dinero ahora quiere invertirlo para comprar una cámara fotográfica profesional con un costo de 10 mil pesos. Le dijimos que su mamá de 36 y yo platicaríamos. Ya habíamos considerado usar el dinero en algo que le haga falta, como ropa. Es un buen estudiante. Solo en casa es un poco flojo. Es hijo único. ¿Estamos bien o qué hacemos? ¿Le compramos su cámara? Ahí se gastaría toda la beca y le daríamos dos mil más para completar. Él alega que es su dinero. Yo no quisiera vivir aquí con Raúl. Yo no quisiera estar bajo sus leyes, Raúl, porque si es su dinero, pero hay que guiarlo. Ni muy, muy, ni tan, tan. Primero, ¿qué quiere una consola? ¿Qué tiene de malo que tenga una consola para jugar? ¿Qué? ¿Cuál es el delito de tener una consola para jugar? No, aquí lo ha explicado Mario, cómo tiene un familiar que de eso vive, de jugar, creó una carrera y un estilo de vida. Bien encauzado. Ahora, con la cámara, pues tampoco le vas a comprar a un niño de 11 años una cámara súper profesional, carísima. No, quieres una cámara buena, ya a nivel serio, órale, pero contenidos. Pero así bloqueárselo, a mí se me hace una injusticia, pero no sé qué opinen mis compañeros. Yo creo que está haciendo mal. Para el niño es un estímulo recibir esa beca y además está ahorrando el dinero. Y usted quiere que lo gaste en lo que es su obligación proporcional, en ropa, en zapatos. Sí, es obligación de Raúl proporcionarle al niño ropa, zapatos. Está bien si él quiere una chamarra fuera del presupuesto familiar. Bueno, vamos a mitas, hijo. Tú pones la mitad, yo pongo la otra mitad. Pero, oiga, un niño con una beca que además la ahorra con todo cuidado para satisfacer algún gusto que no está en el presupuesto familiar, me parece injusto. Me parece injusto de todas, todas. Sí, el dinero es de él y dentro de límites razonables debe dejársele que compre lo que quiere. No el elefante de Bart Simpson, pero sí es. Bueno, es que... Stampy. Stampy. Yo le diría, bueno, pues lo esperado es que te niegue las dos cosas. Una cámara de 12 mil porque dice cuesta de 10 mil y le pondríamos 2 mil más. Yo le diría, hoy vamos a hacerlo todo al revés. Estoy muy contento porque eres un buen estudiante, porque has ahorrado tu dinero. Van las dos cosas, una cámara menos costosa y tu consola. ¿Cómo ves? Vámonos, qué espléndida. Lo vamos a hacer hoy al revés. Vamos a jugar al revés. Yo te diría, no, es para ropa, es para zapatos, no tires así el dinero. No, hijo, hoy vamos a jugar al revés. Te lo mereces. ¿Qué tal la consola? Y una cámara más económica en lo que adquieres experiencia, aprendes a manejar una cámara y más adelante hasta puede ser una forma de vida. Sí, hijo, vamos por las dos. Yo ya no estoy de acuerdo con Dora. De ir por las dos. Aunque se puede. Yo les aconsejo que se arrimen como yo le hago al Monte de Piedad. Hay consolas de juego de las que fueron despojados. Niños y cámaras en muy buen estado. Pero yo no iría por las dos porque también les enseñaría a ver, tienes 10 mil pesitos. ¿Te alcanza para esto? No te vayas con una cámara tan cara que todavía no cumple con lo que tú vas a hacer. Ni con una consola de última generación que es difícil de mantener. Y además hay que aprender a ahorrar, Alejandro. Sí, yo también creo que podría encontrar algo, por ejemplo, Mercado Libre o todos estos sitios donde puedes comprar de segunda mano. Y, pero sí, o sea, como tú lo dices, de segundo cachete, ¿no? Para que también no vaya a ser de pronto el top. Ahora las cámaras, si la cámara es para la consola, ¿hay cámaras muy baratas buenas? No, dice que una cámara profesional. ¿Para tomar fotografía? Sí. Claro. Y a lo mejor de ahí sale una profesión. Por eso es importante ahí tampoco detenerlo. No sabemos. Yo creo que sí la puede conseguir de segundo uso digital, en la cual pueda aprender más barata. O de rollo, ese ya será su rollo. No, yo ahí sí recomiendo digital porque ya está, vamos en la era digital. Sí, ya el rollo ya está. Yo no. Yo no porque empiezas a con el conocimiento básico, todavía mucho se hace en rollo, trabajo artístico, y solo ahí aprendes. Pero eso pensaron en Kodak. ¡Olé! Pues se sigue usando. Pero ahí, ahí quedan las opiniones. Pero por lo pronto, enséñenlo a equilibrar, es su dinero. ¡Papá!